Ya llegó, ya llegó, la pena la rata, saca tu pantero Ya llegó, ya llegó, la pena la rata, saca tu pantero ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la pena de la casa! ¡Saca tu bandero! ¡Ya llegó! 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 ¡Ya llegó ¡No hay más! 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 ¡Saca tu bandero! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡No piedras va a alcanzar! ¡Saca tu bandero! ¡No voy a decir la última décima! ¡Ahí estaremos! ¡Ojo completo en un hito! ¡Ojo el grupo bandero! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro, te juro, el perro es un olor. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro, te juro, el perro es un olor. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro, te juro, el perro es un olor. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro, te juro, el perro es un olor. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro, te juro, el perro es un olor. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro, te juro, el perro es un olor. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro, te juro, el perro es un olor. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro, te juro, el perro es un olor. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro. Ya llegó, ya llegó, salve a la naranja, saca a tu panderón. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro. Si va a llevar la rumba, que hay el restaurante, hay que hacer un perro. Si va a llevar la rumba, que hay que hacer un perro. Si va a llevar la rumba, que hay que hacer un perro. ¡Saca tu bandero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!